Pero yo no creo que Robertico tuviera conocimiento de eso. Bueno, pues adelante doña José. No creo, no, no. ¿Cómo va a ser? Él no es así. Pero claro que no. Él no es así. ¿Qué digo? Yo te digo. Mire señores, mascarilla, ustedes ya lo ven, porque dentro de la situación que hay, de los bronquios, del COVID, etcétera, estoy afectada. Mire, ¿acabará Sergio Moro en la cárcel? Oígame, nada más quiero decir, esto es un artículo del periódico El País de hoy. Sergio Moro es... El que hizo todos los abusos contra Lula. El que hizo y metió preso a Lula, que después fue descargado Lula de todas esas acusaciones que el juez Sergio Moro le hacía a Lula y que se comunicaba con los fiscales para decir, vayan por aquí, díganle esto a Lula y díganle que él se cogió el apartamento y que le regalaron el apartamento y que nosotros... Le decía él, el juez... Y que tenía una estrategia con los medios de comunicación que eran pro-gobierno para sacar todo eso y acusar a Lula. Acusar a Lula como efectivamente lo que se llama el lawfare. ¿Verdad? El lawfare. El lawfare famoso. Él es el principal representante del lawfare. Ojalá, yo espero en Dios que caiga preso. Más nada, yo no le deseo más nada. Que el juez Moro caiga preso. Y no solo eso. A unos cuantos que se miren en ese espejo del juez Moro en otros países, en otros países con el abuso, con el lawfare, ¿ok? Con el abuso que están cometiendo. Que se miren en el espejo del juez Moro. Pueden buscar el artículo en el periódico El País. Juan Marías. ¿Acabará entonces preso? El juez Moro, ¿por qué? Porque hay uno que lo está delatando. Si el juez Moro me llamaba y me decía, yo, acusa a Lula, porque el tipo tenía una condena encima, una investigación. Sí, tú lo que vas a hacer para liberarte de esta situación. Acusa tú a Lula y di que Lula te hizo esto, esto, te dio esto y esto y esto. Ahí está la situación. Ya el Partido de los Trabajadores, el PT, va a llevar el caso para al Parlamento. Con mucho cuidado para que no se vea, dice el artículo, que es una venganza. Que es una venganza. ¿Ok? Pero el señor, el juez Moro, había condenado en el 2006 a Tony García, a seis años de cárcel, por crímenes contra el sistema financiero y había aprovechado el juez Moro. Esa condena, ahora estoy pensando yo, hasta en mi milo, para coaccionarlo, a espiar y delatar a políticos del partido de Lula, incluyendo a Lula. Uno que estaba condenado. Si se parece a alguna situación en República Dominicana, no es pura coincidencia. No es pura coincidencia. siguen los problemas con los bitcoins. Yo no sé si ustedes han visto en la prensa, con todo el respeto, un anuncio que, donde quiera que tú abras, la computadora, el iPad, los periódicos dominicanos, aparece una empresa, que no voy a decir el nombre, porque usted lo puede ver, invierta, 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 bitcoin. Y tiene un letrerito chiquito que dice, si usted pierde sus activos, nosotros no somos responsables. Usted puede perder sus activos invirtiendo en nosotros. Ustedes ya han visto eso, Pedro. No lo han visto. Usted puede perder en el anuncio de que invierta, invierta, invierta. Búscalo en cualquiera de los periódicos. Te abre el litín y ahí está el anuncito. Invierte en esta empresa. Pero hay en letrica chiquita, dice, usted puede perder sus activos si invierte aquí. Después que le ofrecen muchísimas cosas. A mí me ha llamado la atención desde hace días este anuncio. Bien. ¿Por qué? porque la empresa más grande de Bitcoin después de la FTX que quebró la de Sam Bankman Frye, que quebró el año pasado el jovencito este que manejaba el Bitcoin. Un genio. Uno de los grandes genios de ahora con qué sé yo cuántos años que ha modernizado todo el sistema del Bitcoin y la empresa valía miles y miles de millones de dólares en Bitcoin. Hacía todas las truchimanerías del mundo, quebró la empresa el año pasado y siguió funcionando otra que se llama Binance B-I-N-A-C de un chino que la empresa no puede funcionar en Estados Unidos pero él buscó la forma de que funcionara en Estados Unidos y ha quebrado y la comisión de bolsa y valores esta es una de las principales noticias de ayer acusó el lunes ayer a Binance la bolsa de criptomonedas más grande del mundo de mal manejo de fondos de los clientes y de mentira a los reguladores e inversiones estadounidenses sobre sus operaciones en un caso radical que tiene el potencial de rehacer el panorama del poder y la riqueza dentro de las criptomonedas. Si usted quiere seguir de idiota invirtiendo en esta vaina de la criptomoneda esta es la empresa más grande lo pueden encontrar en el New York Times la información completa eso no tiene madre usted sabe donde estaba funcionando en las islas Caimán para allá fue que se llevó de que eso es Binance ahí está el sometido por dos instituciones de los Estados Unidos no solamente la comisión de bolsa sino también la comisión de comercio de futuros de productos ya Sam Batman Fried el de FTX que quebró el año pasado va a juicio va a juicio ahora a final de año y Dios quiera que no salga preso lea como aquí son los tan por eso es que a mí me llama la atención una empresa que se anuncia y dice si usted pierde sus activos usted puede perder sus activos un anuncio que está saliendo en la presa dominicana seguimos entonces el lío que tiene Petro eso da pena ese lío que tiene Petro el presidente colombiano con dos de sus asesores dos personas que lo llevaron que lo ayudaron a subir esto no tiene ejemplo estos dos se pelearon la jefa de gabinete más el que era embajador en en Venezuela venezolano colombiano en Venezuela y esto es un maldito lío que hay entre ellos dos que ya que ya Federico Gutiérrez el contrincante de Gustavo Petro en las elecciones pasadas está pidiendo la destitución de Petro porque este señor que fue una de las personas que ayudó a Petro a subir a la presidencia sencillamente sencillamente acusado a Petro porque Petro los quitó de embajador por el lío que tiene con la jefa de gabinete Petro los quitó a los dos y acusó a Petro en un artículo que salió en una revista de que Petro había cogido dinero del narcotráfico en su campaña él es parte de la campaña de Petro y en Colombia hay un lío que todo lo que Petro quería hacer está frisado por toda esta situación que se está dando lo cual me da mucha pena con Petro porque la verdad es que lo peor que te puede pasar no es que te traicione un enemigo porque para eso están los enemigos es que te traicione un amigo es que por ejemplo y perdón tú sabes la cantidad de gente que el PLD subió que es verdad que había uno que decían oiga voy a decir algo pesado que no es gracioso que la única riqueza que tenía era un diente de oro déjelo ahí venimos ahora venimos ahora porque te explique eso puente roto si se ven cuando porque somos puente roto pero muy oportuno finalmente yo decía que lo que le ha hecho el señor Benedetti a Petro acusándolo de que Petro recibió un dinero ilegal del narco en la campaña un hombre que hizo la campaña verdad Jonathan él es un allegado a la campaña él tiene más de 30 años en la política viviendo de los diferentes gobiernos se acercó y colaboró con la campaña de Petro al final y para ni siquiera tenerlo cerca Petro lo designó como embajador en Venezuela pues es muy pragmático y él mismo lo reconoce es un pragmático de la política tuvo un lío por la investigación de una niñera de él y del asistente de la jefa del gabinete que estuvo en las dos situaciones y dice él ya lo reconoció está en las redes sociales lo publicó que por el pique de la destitución y en una borrachera él dijo par de disparate pero disparate lo dijo el público lo dijo en público pero dio barbaridades de la jefa del gabinete estúpida loca sinvergüenza hija de tu madre y de otras más por el lío entre la jefa del gabinete que fue el que la llevó al gobierno en la última etapa son muy amigos entonces cuando se armó el lío el presidente lo destituyó a los dos y al destituirlo a los dos él hizo una rabieta y dijo par de disparate no ha dicho que financió con narcotráfico a Petro pero que pasa en Colombia ahora mismo todos los medios de comunicación el presidente para poder comunicarse con el país tiene que estar tuiteando el día entero porque Colombia Colombia es uno de los países más conservadores y desiguales del planeta quizá el más desigual del planeta debe estar entre el primero o segundo más desigual del planeta y especialmente los más desarrollados y no le toleran a Petro que la economía esté estable la moneda esté estable está bajando el desempleo entonces hay un ataque feroz contra ese gobierno bueno perdón perdón Julio para terminar señores el caso que están pidiendo ya la destitución de Petro en el parlamento Federico Gutiérrez que fue una de las personas que fue a la campaña a las elecciones con él y perdió Oli me dice Oli eso del diente de oro es así diga el nombre yo venía a la expectativa que podía decir el nombre es así y después que se hicieron ricos entonces no porque yo y el PLD y la vaina ok déjalo ahí señores Prisa que es el periódico El País Prisa Media liderará una conversación sobre desinformación en la era digital oígame que titular en Colombia el próximo 6 de junio es decir hoy en la Universidad Javeriana de Bogotá se abrirá un escenario de creación de alternativas alrededor de temas urgentes como los retos para el periodismo en la era digital y fragmentación social y los desafíos éticos de la digitalización usted lo puede encontrar porque ahí hay cosas interesantísimas que se van a discutir ojalá nosotros poder asistir la era no sólo de la información sino también de la desinformación y en el mar báltico Ucran perdón Finlandia con la OTAN están haciendo ejercicios de simulación de guerra y llegaron los portaaviones y los equipos de barcos etcétera de los rusos o sea que ahora mismo en el báltico están por un lado el ejército ruso haciendo ejercicios también de guerra militares y la OTAN con Finlandia haciendo ejercicios militares si usted siente un que se remeneja todo métase abajo de una mesa que fue que se armó la tercera guerra mundial gracias Julio cambio y fuera la tercera guerra la tercera guerra